Buenos días y bienvenidos a este hermosísimo viernes, último día de la semana de trabajo. Gracias una vez más por seguir las lecturas diarias de la Santa Misa que se transmiten a las 6 de la mañana todos los días de lunes a viernes. Y creo que la vamos a poder transmitir también el sábado a la misma hora, primero Dios. Lecturas para hoy viernes de la 20ª Semana del Tiempo Ordinario, viernes 21 de agosto 2020. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo invitamos a si no se ha suscrito al canal, que se suscriba al canal, le dé a la campanita y un me gusta y comparta con sus amistades. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle lleno, todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos, eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó, hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, Huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos. Yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis, pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito y los huesos se juntaron, hueso con un hueso. Me fijé en ello, tenía encima tendones, la carne había crecido, y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo, conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu. Así lo dice el Señor, de los cuatro vientos, ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu, y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo, hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel. ¿Qué dice? Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido. Estamos destrozados, por eso profetiza y diles, así dice el Señor. Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os traeré a la tierra de Israel, y cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis, os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo digo, y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo responsorial número 106, responderemos. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Todos, dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiese los redimidos por el Señor, lo que él rescató de la mano del enemigo. Lo que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Todos, dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario. No encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Todos, dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a ciudad habitada. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Ten gracias al Señor por su misericordia. Por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Todos, dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír a Jesús, había hecho callar a los saduceos, formaron grupo. Y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera de los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y antes de continuar, hagamos como le hablaba al profeta e invoquemos al Espíritu Santo esta mañana de la manera que lo hacemos en los cenáculos familiares. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén, amén. Hermanos y hermanas, esta mañana recordamos a un santo, San Pío X, papá. Vamos a hablar un poco de este santo porque realmente este santo, vamos a escucharlo. José Sarto, su nombre, después Pío X, nació en Riese, poblado cerca de Venecia, Italia, en el 1835, siglo XIX. Sino de una familia humilde, siendo el segundo de diez hijos. Todavía siendo niño, perdió a su padre, por lo que pensó dejar de estudiar para ayudar a su madre en los gastos de manutención de la familia. Sin embargo, esta celo impidió y pudo continuar con sus estudios en el seminario, gracias a una beca que le consiguió de un sacerdote amigo de ella, de la familia. Una vez ordenado, fue vice párroco, párroco canónico, obispo de Mantua y cardenar de Venecia, puestos donde duró en cada uno de ellos nueve años. Bromeando, platicaba que solamente le faltaban nueve años de papa. Muchas son las anécdotas de este santo, por lo que reflejan tanto una santidad como una lucha por superar sus defectos. Entre ellas, descartan tres de ellos. Siendo cardenal de Venecia, se encontró con un anciano al que la policía le había quitado el burro que tenía para trabajar. Al enterarse, el cardenal se ofreció a pagar la multa que le cobraban y acompañarlo a recoger el burro. Porque existían, exigían al anciano que lo respaldara una persona de confianza. Ante la negativa del anciano, para que lo acompañara el cardenal, afirmó que era una obra buena. No costaba, no merecía gran recompensa. Cuando era un sacerdote joven, José Sarto, estando con su hermana, se quejó de dolor de muelas. Con lo que provocó que ella lo criticara y lo tachara de quejoso y flojo. Respondiéndole con una bofetada, sintiéndose avergonzado, se disculpó por ser tan violento. Defecto que fue corriendo a sí mismo. Una vez de visita en el colegio de San Juan Bosco, fue invitado a almorzar en la pobreza de este colegio. Donde, al salir, buscó un mejor lugar para comer. Aunque después se volvió más y más sacrificado. En 1903, al morir, el papa León XIII fue convocado a Roma. Para elegir al nuevo pontícipe en Roma, no era candidato para alguno por no hablar francés. Y él mismo se consideraba indigno de tal nombramiento. Durante la elección, los cardenales se inclinaron en principio por la mayoría por el cardenal Rampolla. Sin embargo, el cardenal de Checoslovaquia anunció que el emperador de Austria no aceptaría al cardenal de Rampolla. Como papa, tenía el derecho de veto en la elección papal. Por lo que el cardenal Rampolla retiró su nombre del nombramiento. Reanudada la votación, los cardenales se inclinaron por el cardenal Salto. Quien suplicó que no lo eligieran hasta que una noche una comisión de cardenales lo visitó para hacerle ver que no aceptar el nombramiento era no aceptar la voluntad de Dios. Aceptó, pues convencido de que Dios da un cargo, da las gracias necesarias para llevarlo a cabo. La pobreza fue un papa pobre que nunca fue servido. Más que por dos de sus hermanas, para las que tuvo que solicitar una pensión para que no se quedaran en la miseria. A la hora de su muerte de Pío X, la humildad Pío X siempre se sintió indigno del cargo del papa e incluso no permitía lujos excesivos en sus recámaras y sus hermanas que lo atendían no gozaban de privilegio alguno en el Vaticano. La bondad nunca fue difícil tratar con Pío X, pues siempre estaba de buen genio y dispuesto a mostrarse como padre bondadoso con quien necesitara de él. Una vez fue elegido papa, decretó que ningún gobernante podía vetar a cardenal alguno para sumo pontífice. Dentro de sus obras destacadas, el combate contra dos herejías en boga, en esa época modernismo la cual lo combatió en un documento llamado Vascendi, estableciendo que los dogmas son inmutables. La iglesia si tiene autoridad para dar normas de moral, la otra herejía que combatió fue la del jansenismo, que propaga que la primera comunión se debía retrasar lo más posible. En contraposición, Pío X declaró la autorización para que los niños pudieran recibir la comunión desde el momento en que se entendía quien está en la santa hostia consagrada. Este decreto le valió ser llamado el Papa de la Eucaristía. Fundó el Instituto Bíblico para perfeccionar las traducciones de la Biblia y nombró una comisión encargada de ordenar y actualizar el derecho canónico. Promovió el estudio del catecismo. Murió el 21 de agosto de 1914, después de 11 años de pontificado. San Pío X, ruega por nosotros. Disculpen que esto parece como que fue bastante largo y para un viernes, creo que sí nos entendimos, pero... que papá, que papá, un papá que verdaderamente escuchó, asimiló, emuló realmente lo que es ser figura de Cristo. Necesitamos más como él, pero van llegando vida y se le dará. La primera lectura, uff, cuando me fui así, como que en ese trance, podrías decir, cuando invocamos al Espíritu Santo. Y a veces pensamos que dónde está el Espíritu Santo es porque realmente nosotros tenemos un problema grande. Es un problema grande de fe. Cuando vemos esta primera lectura, cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo, realmente creemos que va a venir o nos vamos a quedar como que... No es en esta oración que suena bonita. No, el oráculo del Señor, el mismo Dios le dice a él, a Ezequiel, que realmente busque y empiece así a hablarles a ellos. Estar entre medio de muchos huesos y huesos y huesos, eso no está fácil. El día de hoy, en el trabajo, una señora salía de un parking y pareía el tráfico. Cuando se arranca la señora, tenía una carabela en el partero que es de mi retrocibio. La parte del espejito que mira hacia atrás, yo tengo un rosario. Ella tenía una calavera, pero al mirar la calavera no pensé, ah, mira qué diabólica. No, pensé, es bueno recordar que para allá es donde vamos todos. Y al escuchar la lectura del primer día, del día de hoy, la primera lectura, realmente el Señor no se equivoca. Yo sé que lo he tenido bastante tiempo, pero este evangelio del día de hoy es algo que en nuestros tiempos no queremos creer. Porque pensamos que somos estos dueños absolutos de todo y que no necesitamos amar a nadie. Cuando vienen a preguntarle a Jesucristo, para ponerlo así en tres y dos, tres de ellos y dos de esos, vemos que Jesús siempre tiene la contestación perfecta todo el tiempo, todo el tiempo. Y algo que para ser ellos los maestros, una de las cosas que vemos hoy día los maestros, los filósofos, los teólogos, entre ellos, pues ya tú sabes, hay un nivel y un respeto. Y ese es el problema que tenían ellos. Estaban tan, tan ciegos, 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 que no veían realmente. Ese, esa extremada fuerza salía de él. Por eso, de esa misma manera, él mismo dice al Padre, gracias Señor, porque ocultaste estos a los sabios. Y así sucede con cada uno de nosotros. Gracias una vez más. Hoy se me pasaron las horas porque quería ver la forma que iba a hablar el candidato demócrata para traerle otro videíto. No, no sé si me va a dar tiempo. Por lo menos ahora no. Yo sé que me estoy durmiendo frente a la cámara y ya son las doce y media. Gracias una vez más. A ustedes van a recibirlo a las seis de la mañana, primero Dios. Escuchemos la voz del Señor que nos habla con un sentido tan claro. Y a veces nosotros nos alejamos cada vez más. Lo invito a suscribirse al canal de YouTube Efraín Rodríguez Ortiz, a darle a la campanita y a compartirlo con sus amistades. Realmente este año ha sido un año y medio de muchas luchas, las cuales al principio, si van a ver los videos del principio, a veces me he quedado dormido. Esto me acuerda a ese principio. Pero, así es. Gracias una vez más. Que Dios los bendiga. Que tengan un hermoso fin de semana. Que María Santísima los lleve al cielo. Les habló Efraín Rodríguez Ortiz, desde Junkers, New York. Amén. 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 Amén.